en la comunidad de nombre de Jesús, esto nos lo detalla a continuación Roder Acosta, adelante. Muchas gracias compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital efectivamente, allanamientos pues que se han dado desde horas tempranas acá en este sector, margen derecha del río Aguán precisamente en la comunidad de nombre de Jesús, por segunda ocasión en una vivienda ubicada acá en este sector llega los allanamientos y también se han hecho en otro sector, pero hay incomodidad por parte de los habitantes precisamente, se ha perdido una cantidad de dinero de 6 mil empiras y en el primer allanamiento que se hizo precisamente en esta casa, fueron decomisados 50 mil empiras y una motocicleta y hasta el momento tampoco se les ha dado, permítanos, no vamos a dar a conocer su nombre por motivos de seguridad porque la población de acá tienen temor, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que les han dicho? No, pues no sé qué es lo que buscan, pero siempre han venido a registrar, a hacer desórdenes aquí a la casa y la primera vez mi hija se grabó demasiado y se llevaron esa cantidad de dinero de 50 mil empiras que no eran de ellas sino que de una cooperativa y se llevaron la motocicleta, también que se perdió porque ya no se puede rescatar, 6 mil empiras, igual que mi hija se grabó también ¿Pero qué les han dicho? ¿Qué es lo que buscan ellos? No pues, no dijeron nada, yo vine a llevar a mi hija porque como estaba grave ¿Es la segunda ocasión esta? Sí, la segunda ocasión Muchas gracias, queremos darle a conocer a los televidentes de HCH Televisión Digital de que en estos allanamientos que se están realizando precisamente acá pues la población está, como decimos nosotros, prácticamente asustada han venido en dos ocasiones, no han encontrado nada aunque según la información que nos da el jefe de la DPI, el oficial Márquez da a conocer que han encontrado en una de las viviendas, indocumentaria militar y que estos allanamientos se están haciendo a raíz del asalto que se hizo en el comisariato en Limones 4, están tratando de dar con el paradero o los responsables donde se perdió aproximadamente, se manejaban que eran 2 millones y ahora pues prácticamente se habla de que pueden ser más de 4 Esta es la información que manejamos nosotros desde el lugar de los hechos estaremos al pendiente para pues hacer un resumen de estos allanamientos porque no solo acá se están haciendo sino que en la zona de Lanchito si no hay alguna consulta yo regreso con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital